Música Centrar azucarero Las Majabas activado gracias a la confianza del hermano presidente Nicolás Maduro Hoy, al celebrarse el día del trabajador azucarero reconocemos la valiosa labor que realizan los de portuguesa a pesar de las adversidades en pro de nuestra patria y sus familias Música Produciendo azúcar, azúcar sabana dulce gracias a nuestros canicultores, canicultoras de portuguesa que tienen y han depositado su confianza en nuestro central Un central de la revolución bolivariana Definitivamente desde el central Majabas con Nicolás producimos más azúcar árabe venezuela Gracias por endulzar nuestros días